aflicciones inevitables en lucas 16 13 leemos ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno llamará al otro y estimará al uno y menosprecerá al otro no podemos servir a dios y las riquezas charles spurgeon decía si quieres vivir una vida fácil y cómoda hazte cualquier cosa menos cristiano con todas certezas podemos decir que cuando el señor gobierna nuestras vidas estas transitan en un plano de bendiciones y cuidados extraordinarios de parte de dios hacia nosotros bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo en él asimismo tuvimos herencia y habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el signo de su voluntad a fin de que seamos para la avanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria efesios 3 del 1 al 14 sin embargo esto no significa que no atravesemos momentos difíciles como la palabra de dios nos enseña continuamente por la fe moisés hecho ya grande rusó llamarse hijo de la hija de faraón escogiendo antes en maltratado por él maltratado con el pueblo de dios que goza de los deleites temporales de pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón hebreos 11 24 26 por amor de ti sufrido afrenta confusión confusión ha cubierto mi rostro extraño he sido para mis hermanos y desconocidos para los hijos de mi madre salmo 69 7 8 por lo cual el amor a cristo me gozó me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte segunda de corintios 12 10 junto a la seguridad de las bendiciones espirituales al señor jesucristo nos advirtió acerca de los problemas a enfrentar os he dicho estas cosas estando con vosotros más el conservador espíritu santo a quien el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se estuve de vuestro corazón ni tenga miedo juan 14 25 al 27 estas cosas se ha hablado para que mí tengáis paz en el mundo tenéis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo juan 16 33 recordemos somos hijos de dios y tenemos sus bendiciones pero vivimos en este mundo no estamos exentos de aflicciones que por su gracia podremos superar y